Soy sinaloense, igual como lo es mi padre y mi madre De Culiacán traigo marca registrada, me he inclicado con clefada que me apoya Rungo a mi rancho, de donde son mis abuelos queridos Donde jugaba en mi infancia cuando niño, pero el niño ya ha crecido y sin su nombre El boulevard de los corres, ruleteando con amigos, también hay en Mexicali, el Toñito es bienvenido Después del jale a la fiesta hay una dama que no falte aquí a mi lado, yo soy muy enamorado Y ahí le va Pomba Jesús Chávez, duro pa' delante viejo Sale pa' todo y en mi trabajo soy muy delicado No soy de pleitos, tampoco soy bocado, creo que ya lo he comprobado en ocasiones Me movilizo de arriba abajo y el radio sonando Es el patrón que una alerta está mandando, el señorón sigue al mando y yo a la orden Ángulo recto y sin falla, se navega por las playas, explodando al rubro que soy yo En uno sigue el morrillo, el humo tranquilizante me relaja y me deja bien serenito Ya se respira el poñito